Hoy vamos a hablar de propiedades, propiedades de los materiales. Los materiales, según sus propiedades, podemos clasificarlos en mecánicas, eléctricas o otros tipos según la interactuación que tengan. Para nuestro caso, lo que vamos a hacer es describirlas de forma científica y técnica, quiere decir, vamos a apoyarnos en los distintos ensayos de los materiales. Los que tengáis una base de Minecraft, quiere decir, como Steve, que ahora mismo no nos interesa, pero nos interesa esa parte de obtener los materiales, obtener la materia prima desde la naturaleza y transformarla para obtener los distintos materiales, sí nos interesa ver el proceso para ver las características finales de cada uno de ellos. Así que vamos a comenzar con esas propiedades de los metales. Tenemos aquí en la mesa varios de los objetos que hemos comentado en las sesiones de teoría. Hablábamos en su momento que el metal no viene directamente de la tierra, sino que viene de mineral. Este mineral, este es mineral de una mina de hierro, este mineral lo tengo que trocear y hacer varios tratamientos antes de llegar a un proceso de colada, donde en principio lo que hago es trocearlo, limpiarlo, fundirlo e ir eliminando las escorías hasta que acabo teniendo un bloque de metal. En este caso es un bloque de metal, vemos que ya está un poco oxidado, pero es un bloque de metal. En el caso de los que sois de Minecraft, pues bueno, lo entendéis fácilmente. Vamos a la mina, cogemos el material y luego en el furnace, en el horno, lo que hacemos es fundirlo y al final pulirlo y hacer lingotes. Y una vez que tengo el metal, pues ya puedo hacer más cosas. En este caso estamos hablando de acero y el acero tiene unas propiedades y veremos las propiedades de dureza, las propiedades de tenacidad y las propiedades de utilidad y maleabilidad. En el caso del acero, además tenemos propiedades como por ejemplo que es un material duro. Para eso lo que vamos a hacer es ensayarlo y la máquina de ensayo para ver un material, si es duro o blando, es el ensayo que vimos de la escala de dureza. Entonces vemos ahí dos hendiduras, que en este caso se hace porque es acero con la escala Rockwell B. El Rockwell B en principio tienes el indentador de bola de acero, ¿vale? Y hace indentaciones, en este caso esto es acero, esto sería cobre y si hay un material que es más duro hará más oposición a esa fuerza que hace el indentador, con lo cual, pues bueno, me va a dar diferente escala de dureza y ya os digo que siempre estamos hablando de una escala Rockwell que son metales. Si hablásemos de una escala general podríamos hablar de la escala de Moss, donde el diamante es el más duro y el talco es el más blando. Para el caso del acero, como es duro, nos sirve para mecanizar. Por ejemplo, esto es aluminio y esto es un torneado, ¿vale? Esto tengo una cuchilla, imaginar que esto es una cuchilla de acero y lo que hago es ir arañando el aluminio que es más blando y al final tengo una herramienta de un HSS que son aceros rápidos, sería una herramienta normal, ¿vale? Para bajas velocidades y tengo un material que es más blando que es el aluminio, en este caso es duro aluminio que es un poco aleado, pero bueno. Y en este otro caso pues tenemos una fresa, ¿vale? La fresa hace lo mismo, iría arañando en este sentido y lo que iría es comiendo el material, dando una forma, ¿vale? Iría comiendo, comiendo, comiendo. Como es un material duro, podríamos hacer, ya os digo, mecanizado de materiales más blancos como puede ser este duro aluminio. Además, el acero es elástico. Normalmente tenemos por concepto que un elástico es una goma, un elástico es un material que se puede estirar, ¿vale? Pero para nuestro caso, a ver, por ejemplo, estos son probetas de máquina de tracción, las probetas de máquina de tracción, para que me entendáis, es una probeta de este estilo, donde con dos mordazas cojo y tiro hacia lados opuestos. Entonces, bueno, pues dependiendo de la fuerza, o vamos a decir, la curva de carga que tenga la probeta, pues bueno, romperá o no romperá. Vamos a explicar ese concepto de elasticidad como la propiedad de un material para volver a su estado original después de aplicar una carga. Pero para ello lo vamos a hacer en el siguiente gráfico de tensión y deformación, que son los ensayos que se suelen hacer a los materiales de tracción. Tenemos la tensión como sigma y deformación como la epsilon. Eso es una curva de carga de un acero, donde tenemos una zona elástica, que es la zona recta de la curva, y luego hay un punto crítico a partir del cual denominamos la zona plástica, donde se hacen deformaciones permanentes hasta que llegamos a un punto de rotura, donde el material rompe, la probeta en este caso rompería. En la zona elástica se respeta la ley de Hooke, que es la constante por el incremento de longitud, que si las hablamos de forma más técnica, hablamos que la constante es el módulo de Young. Si cargamos la zona elástica y descargamos antes de llegar a ese punto crítico elástico, vuelve la carga por el mismo sentido. Y si después de cargar pasamos el límite elástico llegando a la zona plástica, cuando descargamos, descargamos con la misma pendiente que la zona elástica. Con lo cual hemos deformado el material plásticamente, pero siempre tiene esa propiedad elástica en carga antes de llegar a la rotura. Si hemos entendido ya el límite elástico de un material que es al cual ya se produce la transición plástica, pues podemos entender que en este caso una probeta de una goma, lo que hace es la estiro, la estiro, la estiro, si suelto dentro de la carga elástica, vuelve a su posición original. Pero si me paso, pues puedo deformarla plásticamente o en este caso romperla como ha pasado en esta figura. Esta es una probeta de policarbonato, que en principio no es más que para verla. Y luego tengo probetas esféricas un poco de las máquinas de tracción, donde las cojo de los dos lados, ya os digo, y aprieto para ver en tres dimensiones lo que le pasa, a ver si es un material isóropo o anisóropo. Bueno, en este caso el acero sabemos que sí isóropo. Con lo cual vemos lo que es la elasticidad, que no se queda únicamente en esos materiales que tienen más elasticidad, sino que el acero como tal también es elástico y también tiene su carga elástica. Para hablar de la tenacidad del material, la tenacidad es lo opuesto a la fragilidad. Si entendemos como frágil, pues por ejemplo una bombilla o cualquier cristal, si hablamos de tenacidad es esos materiales que aguantan el impacto. En este caso vamos a ver el acero y la probeta de un péndulo de Sharpie. Si os acordáis, hablábamos en clase el péndulo de Sharpie. Imaginad que este es el péndulo de Sharpie, que se está viendo en este caso lo hago hacia la mesa, pero un péndulo de Sharpie sería en este sentido. Aquí una carga muy pesada, 40-60 kilos, y entonces lo que hace es ir, aquí daría el golpe a la probeta y pasaría. Con lo cual, si la probeta la tengo en este sentido, vamos a decir con la hendidura en este sentido, vale. Si la probeta le pega en este sentido y ofrece mucha carga, aquí tengo la energía potencial inicial, que es la del péndulo. Cuando pierde la energía de deformación, si ha gastado mucho en esa deformación, el péndulo subirá aquí, con lo cual me marcará toda la energía potencial que ha perdido. En el caso que sea un material que sea muy blandito, no muy blandito, porque blandito es dureza, sino un material que sea poco tenaz, que sea frágil, pasará el péndulo, no se dará cuenta y subirá hasta casi la energía inicial que tenía en un principio. Tenemos estas probetas normalizadas. Ya os decía en clase que son probetas, esta es de acero, son 10 milímetros por 10 milímetros, es una sección cuadrada de 10 milímetros, y luego tengo 50 milímetros, lo que es de longitud. Y justo en la mitad, tengo esa andidura que está definida por lo que es el ensayo. Con lo cual la pondría perpendicular y sería el péndulo el que le da en esta dirección. Dependiendo del tipo de material, vemos por ejemplo una rotura, esta rotura sería una rotura tenaz, donde vemos que ha habido arranque de material, vemos que es una fractura muy vasta, donde ha habido mucha deformación de material. Ese mismo acero puede partir la probeta y me puedo encontrar probetas de este tipo. Si vemos a cámara, a ver si acaba de enfocar. Son roturas que en principio absorben mucho impacto y vemos que es una rotura muy vasta, porque es un material tenaz. Si por ejemplo lo hacemos con latón, vemos que la rotura es muy recta. Hay cierta deformación, pero es una rotura bastante recta. Esto es una rotura frágil, y vemos que no es tan vasta, sino que es como más lisa la parte de la rotura. El cobre lo vemos también que tiene una rotura muy vasta. Dependiendo del material, en este caso vemos que la rotura además se ha ido hacia un sentido lateral, en el caso de esta probeta. Vemos lo que son roturas tenaces. Pero hay una salvedad, que os la he comentado en clase. Esto es una probeta del mismo material que esta, con las mismas condiciones, el mismo acero y el mismo péndulo de Sharpie, etc. Y vemos que hay una rotura que es muy vasta, que es esta superior, y vemos una que es como muy frágil, que es esta inferior. Os dejo como pregunta por qué puede pasar esto en el mismo material con las mismas condiciones del ensayo y todo lo mismo. Lo comentáis, si queréis lo ponéis en el foro de este vídeo, o lo ponéis en el foro cuando lo ponga en la plataforma. La maleabilidad y la ductilidad. Si tenemos un material dúctil, hablábamos que se puede hacer hilos. Y en este caso, pues podemos ver que este que tengo aquí, pues es un cable. Un cable de acero, donde el acero se puede coger. Se cogería lo que es el cable un tocho en bruto, lo pasaríamos tirando en este sentido y podría hacer hilos a partir de ese cable. Con lo cual, esta es la propiedad de ductilidad, donde vemos alambre, bien de hierro, bien de acero. Y tenemos la propiedad de maleabilidad también, que es la propiedad de poder hacer láminas. En este caso, pues no es acero, es el material de las antiguas monedas peseta que había aquí en España. Esa es una peseta, estos eran los antiguos duros, era otro metal, más parecido al latón. También maleable, lo he hecho láminas, a través de dos rodillos que van girando, meto la moneda y la va aplanando. Y en este caso, es una moneda de las antiguas 10 pesetas, donde vemos las estrías que tenía la moneda, similares a las que tienen ahora los euros. Y bueno, pues eso me hace cierta laminación y rotura. Y al final, pues bueno, estoy haciendo láminas de ese material. Si lo viésemos microscópicamente, pues veríamos que el grano, el grano del material, a nivel microscópico, pues bueno, se ha estirado y ha sido una deformación en ese sentido. Vale, pues con esto hemos visto tanto los orígenes de los materiales, como posibilidades de mecanizado, posibilidades de la elasticidad de un material. Hemos visto la rotura y la tenacidad de los distintos metales y la ductilidad en el caso de los alambres que comentábamos o la maleabilidad en el caso de estos metales. Entiendo que tanto Steve como vosotros habéis entendido lo que son las distintas propiedades, al menos mecánicas, que hemos enunciado en el vídeo. Con lo cual, en los siguientes vídeos hablaremos de otras propiedades y otros materiales. Nos vemos en el siguiente vídeo.